Tu papá se la llevó ¿Qué estás diciendo? La subió a la cagüera de un coche y se la llevó quien sabe quien sabe darla, Alejandro ¡Difusibles! ¡Héctor! ¿Encontraste los fusibles? ¡Héctor! Que si encontraste los fus... ¡Dios mío! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Contéstame! ¡Héctor! ¡Dios mío! ¡Héctor! Ahora sí Tú y yo vamos a arreglar cuentas ¡Dios mío! 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 No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Ey, detíngase! ¡Ey! ¡Ey, furtina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, desgasteado! ¡Hola! ¿Le puedes decir a Alfonsina que ya llegó? ¡Tu papá se la llevó! ¿Qué estás diciendo? ¡La subió a la cagüera de un coche y se la llevó quién sabe! ¡Quién sabe a dónde, Alejandro! ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste permitir que eso pasara? Es que, si hubiera estado en mis cinco sentidos, te juro que primero me hubiera tenido que matar Antes de dejar que la tocara Pero me pegó en la cabeza quién sabe con qué Me quedé inconsciente por un rato No, 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 eso no puede ser, no puede ser ¡¡¡No PUEDE SER!! Se fue la luz y salía revisar los fusibles, y ahí fue cuando tu papá me pegó Cuando desperté Y di cuenta que le estaban metiendo a la cajuela de un coche viejo Te lo juro que corrí detrás de él Pero ya no pude hacer nada ¿A qué hora fue todo eso, Héctor? ¿A qué hora fue? ¡No, por el rato! Por eso llamé a tu casa para avisarte Pero doña Altargracia me dijo que venías para acá Acompáñame Tenemos que encontrarlo antes de que le pueda hacer algo Y explícame bien por dónde se fue ¿Cómo era ese carro, Héctor? ¡Hostia, viejo! Mira, mira ¡Miren! ¡Miren! ¡No iba la que mató a su padre! ¡No tiene vergüenza, maldita asesina! ¡Un accidente! ¡Se los juro que fue un accidente! ¡Que me dé la verdad! ¡Sí, de verdad! ¡Yo no soy una persona! ¡No soy una persona! ¡Déjeme el paso a mi perro! 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 ¡Nadie tiene la probidad suficiente para juzgar a ninguno! Como dijo Cristo nuestro Señor ¡El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra! Bárbara Ya, hija Ven, ven conmigo Te voy a llevar a tu casa, hija ¿Reconoces este lugar? ¡Te pregunto si conoces este lugar! ¡No! ¡Pues aquí fue donde murió tu padre! ¡Qué raro que nadie te lo haya dicho! Nunca me habló de eso Y es obvio por qué no lo hizo ¿Quieres saber cómo pasaron exactamente las cosas? No me digas que no tienes ni un poquito de curiosidad Ya sé lo suficiente Mi mamá mató a mi padre por defenderlo a usted La verdad es que no lo hizo ella sola Como bien sabes Tu padre murió de dos disparos El primero se lo di yo ¡Pum! Y el segundo se lo dio tu madre ¡Pum! No sabes los momentos tan maravillosos Que tu madre y yo vivimos aquí Hasta el día que tu padre nos encontró ¡Pum! ¡No te voy a matar! ¡No! 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 ¡Y quemamos la caballa! ¡A propósito! ¡Ya! ¡Para que no quedara ni una sola prueba! ¡Ya, no, yo! No quiero irme, no quiero irme, no quiero irme, no quiero irme ¡No, yo no quiero irme! ¿Para qué me traigo aquí? No verás, no lo sabes Lo que quiero es estar contigo ¡Desvístete! En lugar de estar perdiendo el tiempo Debería aprovechar para irse muy lejos Antes de que lo refundan en la carne ¡Qué te desvístas, amigo! Aunque no lo creas Lo que pasó con Eloisa fue un accidente ¡Desvístete! Tiene razón No le creo, no le creo No desviemos el tema Estábamos hablando de nosotros No sabes lo que he soñado tenerte Salí de tu madre Y aunque la primera vez que estuvimos juntos Y no quisiste cooperar Me di cuenta Que le daste su pasión ¡No sabe qué asco me da! Estoy seguro que en el fondo eso no es verdad Alejandro ¡Alejandro nunca le va a perdonar esto! ¡Nunca! Alejandro me va a perdonar cualquier cosa Porque soy su padre Porque además Nos gustan el mismo tipo de mujeres Es un enfermo mental No sabe el asco y la repulsión que me provoca Como alguna vez te dije Del odio al amor solamente hay un paso ¡No me hagas perder la paciencia! ¡Por supuesto que puedo volver a forzarte! Pero esta vez no quiero hacerlo Lo que me interesa es que aceptes estar conmigo Por las buenas Primero muerto Estoy seguro que muy pronto Vas a cambiar de opinión Dios mío Por primera vez En mi vida te pido Por esa muchacha Por lo que más quieras Ve por ella Para que mi propio hijo esté protegido Por favor Margarita Reza con verdadera devoción Para que todo esto no termine en una tragedia Mucho peor de la que pasó hace años Si bien dicen que el asesino Siempre regresa al lugar del crimen ¿Qué es eso? Nada ¿De veras piensas que esto te va a salvar? Ya sé que nada me puede proteger Como nada lo pudo proteger a usted de mí ¿De qué estás hablando? Cuando decidí regresar a San Andrés Lo hice para vengarme Aunque en aquel momento No sabía todo lo que había pasado Entre usted y mi madre Ella se murió maldiciéndolo Y eso fue lo que me hizo regresar Es una lástima que haya sido un balde Porque nunca me pudiste hacer daño Eso es lo que yo pensaba Pero ahora me doy cuenta que no fue así Me digas Y según tú ¿Qué fue lo que me hiciste? Le quité la máscara de hombre respetable Pero sobre todo Conseguí algo mucho más importante Recuperé el amor de Alejandro Ese amor que quiso matar Cuando me obligó a irme de aquí Eres una pobre estúpida No, no El estúpido es usted Porque aunque Alejandro y yo Nos pasemos la vida separados Nunca vamos a dejar de querernos Así me maté Y me entierro Veinte metros Bajo tierra Alejandro y yo Nos vamos a seguir amando Puede que te dé el gusto Pero ya te dije Que primero quiero otra cosa Suélteme Aunque abusen a mí mil veces Nunca va a poderte ver ¡Vas a ser mía! Porque yo completa mi cuerpo y alma Soy de otro hombre Me estás haciendo perder la paciencia Así que más vale que acabemos Haciendo de una vez por todas ¡No! ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltala, te digo! ¿Cómo llegaste hasta aquí? Digamos que Dios me iluminó Para saber dónde estabas ¿Otra vez me quieres asustar? No Te voy a matar Antes que mi hijo se me adelante Nos vemos en el infierno justo